Hola, después de que hice el review del carrete Orbeez Battenkill Large Harbor 1 y me di cuenta que no estaba muy limpio lo iba a limpiar y se me ocurrió que por qué no lo limpia mientras lo filmaba y así mostrarles una de las tantas formas que existen para limpiar y cómo lo hago algunos tips antes de partir haciendo la limpieza a cualquier carrete es importante conseguirse o contar con el manual en caso de que alguna pieza no sepa en dónde va no sé si se ve yo me lo conseguí online porque este carrete me lo compré usado en Ebay así que venían sin los manuales es importante por qué porque lo que les comentaba antes las piezas además no sé, por alguna herramienta desatornillador yo acá uso una Leatherman de paleta pero si no cualquier kit de desatornilladores sirve lo otro importante que yo uso para lubricar mis carretes en el fondo del aceite es esto para la suerte nuestra está disponible en Chile cuando me lo compré creo que me lo compré en Rodangan pero es muy probable que lo puedan conseguir en otro lado y si no obviamente el fiel Ebay aquí además si lo pueden ver como un tip que les puede servir esta caja que va dentro de esta otra caja me lo compré en el home center y es súper cómodo para organizar las cosas es barato y es cómodo aquí tengo todo tipo de cachoreo la llave Allen por ejemplo para ajustar el freno de la Amazon Ulapurist encendedor por cuando hago mis nudos para limpiar las líneas para limpiar los lentes aquí tengo los marcadores con que marco mis líneas si se fijan esta tiene dos marcas por lo tanto es una línea 2 son algunos truquitos que pueden usar volviendo al tema de la limpieza además para necesitar un paño este ya está bastante sucio de microfibra yo lo que hago usualmente lo mojo en una esquina con eso limpio con el resto seco y a medida que se va ensuciando cuando ya queda sucio cuando está muy sucio lo lavo otra cosa que pueden necesitar son estos Q-tips y alcohol los Q-tips y el alcohol son para poder limpiar todas aquellas zonas en donde no podemos llegar estas curvas estos círculos yo después de cada viaje de pesca obviamente lo limpio solamente con esto pero cada cuando en vez se hace necesaria una limpieza mayor bueno manos a la obra voy a ir cortando y dándole de nuevo el video para que no se haga tan largo voy a dejar un poco el Q-tip en alcohol para poder limpiar el carrete con el Q-tip lo que hago es limpiar todas las zonas en las que es difícil limpiar con el con el paño si se fijan desmonté el mecanismo de sujeción de la bobina en el carrete y quería comentar que el uso de alcohol porque es bueno porque en las zonas en que no lo puedo secar con la parte seca del Q-tip en una parte he hecho alcohol en la otra no es que después de un rato el alcohol se seca por lo tanto es un buen truco también lo que voy a hacer ahora es desatornillar esto porque también me gusta limpiar ahí y dejarle una gotita de aceite hay que tener cuidado porque con algodón porque muchas veces entra arena etcétera y para no rayar el carrete hay que ser cuidadoso al principio se me olvidó mencionar que a veces es necesario tener más de un desatornillador porque porque en el caso particular de este carrete el sistema de sujeción de la manilla tiene un tornillo acá abajo por lo tanto se requiere un desatornillador para fijar ahí y otro desatornillador para soltar acá arriba bueno ya que saqué la manilla aproveché de limpiarla quería mostrarle la cantidad de aceite que le he hecho que es muy poca es solo un toque le he hecho una gotita con el dosificador así de poco no sé si se alcanza a apreciar y después con un alfiler que mantengo ahí en mi cajita lo esparzo si se fijan en lo que les comentaba no sé si se alcanza a apreciar anteriormente justo ahí y tiene una raya porque le noto arena una raya muy pequeña por lo tanto vale la pena tomarse el tiempo para limpiar los carretes de vez en cuando lo que estoy haciendo ahora es para que se distribuya el aceite en forma pareja otra de las cosas que uso que les puede servir también como truco como técnica para evitar para no tener que apretar los tornillos muy fuerte y dañar el hilo o dañar la ranura y le echo una pequeña gotita de permatex azul hay loctite azul te lo compré en la casa del perno pero es bastante bueno y basta con una sola gotita y una vez que se seca después se sale o sea no es que te quede pegado al perno para siempre es un truco que uso y les puede servir como idea no se si se va a alcanzar a apreciar pero es una pequeña gota la manilla ya esta lista y atornillada ahora voy a volver a instalar el sistema de fijación de bobina en el carrete aquí les quería comentar que a este sistema yo no le echo aceite ni grasa ni nada porque porque como va acá encima y si fijan tiene una entrada si se llena de arena ya hay aceite o grasa la arena va a quedar pegada sin embargo si es solo arena sin aceite una buena sacudida del carrete o sea si se cae el carrete a la arena y quieres limpiarlo una buena sacudida en el agua y sale fácilmente obviamente después cuando ya vuelves a a la casa y siempre es recomendable pegarle una limpia cada vez que se te cae el carrete el agua o en la arena después de montar todas las piezas en su lugar todas las piezas que uno saca siempre es bueno probar y se los quería comentar un juego un poco obvio pero de eso se trata este video explicar como lo hago otra de las observaciones que me gustaría hacer es cuando las piezas no tienen movimiento usualmente no las desmantelo no es necesario según yo por ejemplo a pesar de que la pata del carrete se puede sacar yo encuentro que no es necesario hacerlo lo mismo que con el contrapeso de la manilla como pueden ver el interior del freno particular de este carrete está bastante limpio como les decía no me gusta tener mucha grasa o aceite excesivo porque claro silenta arena quedaría atrapada si se fijan a pesar de no haber hecho esta limpieza hace más de un año y medio se ve bastante limpio por dentro todavía no lo limpio y yo creo porque te he equivocado que una de las razones importantes de que no haya arena o tierra es por el uso adecuado de aceite en el fondo hay que echar lo justo y necesario además como les comentaba un rato atrás con respecto a las partes no móviles cuando me encuentro con un carrete así de limpio tampoco considero que sea buena idea desarmarlo completo si es que me viera la obligación desarmarlo completo es porque tiene arena por todos lados y es necesario hacer una limpieza más profunda pero cuando uno los mantiene bien tampoco es necesario además siempre se pueden cometer errores al armarlo de vuelta y si es que queda mal finalmente hay que mandarlo a Estados Unidos para la garantía por lo tanto como dice el viejo refrán gringo si no está roto no lo arregle en este caso es solamente una limpieza voy a limpiar solamente las partes que se ven ahora aprovechando que estoy aquí normalmente esto lo hago escuchando música pero en este video y en ninguno de los videos de rabios que estoy haciendo estoy colocando música porque no voy a tener problemas de derechos de autor con youtube o con ningún personaje puede ser más fome pero me protege a mi de todos estos temas de demandas etc bueno ya estoy terminando y corro truco para evitar echar mucho aceite con la mano limpia me eché una gota en el dedo y con eso aceite leje si se fijan quedó un peque vamos a poner la tapita vamos a echar ya estamos terminando ya una gotita de threadlocker sin cuanto que es mucho con el dedo le saco un poco acuérdense no apretan mucho pero tampoco muy poco y voilà como me quiero el freno impecable porque lo pruebo porque le echo una gotita de aceite al freno también en este caso particular cuando los frenos son sellados no lo hago pero en este caso al limpiarlo igual le eché una gotita de aceite bueno eso sería espero que les haya servido como saben y lo he dicho en otras reviews por favor si tienen algún comentario dejenlo acá abajo si hay algo que no les gustó indiquenlo si les gustó compartanlo obviamente cada persona es distinta otras personas en la nube en su casa o algún otro colega y limpiará de manera distinta sus carretes pero esta es la forma en que lo hago yo no tienen por qué hacerlo así les puede servir como idea cómo organizarse qué cosas hacer y en qué cosas fijarse gracias y hasta una próxima oportunidad